¡Buenos amigos! ¡Hoy en el programa... ...Behind the Musgo! Con el profesor... Los especialistas me llaman... ¡El Tío de la Bala! Ahora mismo nos disponemos a investigar el musgo. El sol internatural se encuentra en todos lados. Y toca mucho los huevos, resbala y no se puede hacer parkour. Así que he realizado un estudio sobre el musgo. Vamos a exponernos a investigar. ¡Oh, Dios mío! Como podemos observar, el musgo crece en sitios mojados. Esto está mojado, la piña no pinta nada. Pero aquí observamos el musgo. La pregunta es, ¿qué hay behind the musgo? Behind the musgo. Hay más musgo. Más y más. La cuestión es, ¿cómo eliminar el musgo? El musgo no se elimina. ¡Publicidad! Sale el conme. Ya está. ¡No se elimina! ¡Me cago en la publicidad los cojones! ¡Vamos a eliminar todo el musgo en la ciudad! ¡En la publicidad también! ¡También! ¡Publicidad también! ¡Fuera, publicidad! ¡Fuera, publicidad! ¡Oh, qué guapo! ¡Nos queremos! Mira, tío. ¡Friki! Y luego, policía. O sea, vamos a eliminar policía. Y dicen... Esta sudera ha sido lavada por... Behind the musgo. Por behind the musgo. Una... Compañera. Un detergente muy bueno. ¿Eh? Mira, mira. Mira que sube está quedando la sudera. Documental... Behind the musgo. Compradlo. Por el corte inglés. Hola, estamos en La Jorosa. En un lugar perdido en España. A tomar por culo a la izquierda, no. A la derecha. Y nos disponemos a adentrarnos en el follaje. Vamos a follar. A cacharse. Hay que ir con mucho cuidado. Sumamente peligroso. Podemos encontrar, como pueden ver. Numerosas minas antipersona. Plantadas. Por animales de defensa personal. Llamados... Quirillos. Vamos a ver si tenemos la suerte de encontrar un Quirillo por el área. Oh, y de hecho. Acáchanse, acáchanse. Creo que estamos viendo uno. Como pueden ver. Su hábitat natural es frío de cojones. Y el hijo de puta no se pone ropa para taparse. Está bien. Acerquémonos a ver si nos escapa. Oh, Dios mío. Creo que nos ha visto. Tengan cuidado. Puede ser agresivo. Deténgase, señor. Deténgase. Un segundo. Veamos si podemos conversar con él. Un segundo. Oh, la madre es desplazada de extinción. ¿Cómo está? ¡No, por ahí se van a besar! ¡Se dispone a atacarnos! ¡Se dispone a atacarnos! ¡Se dispone a atacarnos! ¡Se dispone a atacarnos! ¡Escapen! ¡Escapen! ¡Oh Dios mío! ¡Me he tirado un pedito! ¡Me estoy haciendo cajita! ¡Cafita! 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 He plantado una mina en 10 personas por el camino para que se pierda. Bien. Nos acercaremos pacíficamente para descubrir al espécimen. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Se lo vas a cantar! ¡Vámonos en su bebé! ¡Vamos a pibes de las calotas! Bueno, tenemos aquí el espécimen. Díganos algo, espécimen. No me voy a decir nada. Nos encontramos lejos de La Jarrosa. Era nuestro punto de destino. ¡Estamos en la Unión Soviética! Pero eso no es en el pasado. Por lo visto, hemos viajado en el tiempo. No sabemos cómo volver. Estamos perdidos. Soy Berggrills, informando desde la Unión Soviética con un mamapinga, tío Moñez. ¡Berggrills! 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 ¡Frigo! ¡Berggrills! 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 Tenemos los restos de un espécimen en peligro de extinción, Doble Ellus Anonymous. ¿Dónde podemos encontrar uno? ¡Ahí! Hay que hacer el llamado, el llamado de Doble Ellus. ¡Doble Ellus! ¡Doble Ellus! ¡Doble Ellus! ¿Qué? De hecho, son muy difíciles de distinguir de los espécimenes. Por lo tanto, deberíamos buscar lo mejor. ¡Doble Ellus! ¡Doble Ellus! ¡Busquemos el Doble Ellus salvaje! Por lo visto, el Doble Ellus se dispone a esconderse, está camuflado. Camuflado, escondiéndose de espalas, cosa que no tiene sentido. Es lo típico de esa especie. Por lo que veo, se ha escondido perfectamente, no sé dónde puede estar. Es increíble. ¿Dónde está? ¿Dónde está un Doble Ellus? Creo que está tocando algo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, está aquí! ¡Hola, Doble Ellus! Buenos días. ¿Cuál es su alimento natural? ¿Pollas o pollo? ¡Está gruyendo! ¡Sobre pollas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Mucho miedo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Yo me empollo! Te he tirado una mierda. ¡Has pisado una cacota! ¡He pisado una mierda! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Tiene un calcetín único y nos matará a todos! Un calcetín para controlarnos a todas Ahora viene la... ¡Callos, callos, 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 callos! Bokar, un saludo a callejeros ¡Callejeros por el mundo! ¡Cambio, si me voy a la cebeta! Soy ruso Me llaman Polanski ¿Sabes por qué soy ruso o por qué hago un pará? ¡Ruso! Esperamos un momento, podemos dar... Diez vueltas al mundo en menos de un minuto Solo hay que esperar a que venga doble L ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡No es que es mi puta gracia, ahora la cámara veo roste! ¡No, el que veo roste soy yo! ¡Hola, tú qué marido! ¡Esta cámara no es el inteligente! ¡Séra, Andrés! ¡Tú cállate, que no sabes hacerle extranjero! ¡Ya, soy yo de extranjero! Me estaba haciendo extranjero Voy a hacer yo de extranjero ¿De qué tipo? ¿Inglés? ¿Indio? No sé, extranjero, será así ¡Búlgaro! Esto es un mundo hype Buenas tardes, yo soy Víctor Krum Y me llama casa ¡Mi casa me está llamando! ¡Hola, yo soy Víctor Krum! ¡Mi pierna! ¡Tu hijo haber muerto! ¡Mi pierna! ¡Soy muerto! ¿Y por qué gritas? ¡Cambara la policía! ¡Y somos muchos! ¡Somos! 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 ¡Hum! ¡Somos! 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 ¡Mamá! ¡Ajú! ¡Ajú!